El programa Enamorándonos continúa dando de que hablar y esta vez la nota se la llevaron las participantes Jessica y Rosa, quienes se agarraron del chongo después de una actividad al aire libre que tuvieron los enamorados. De acuerdo con un vídeo compartido por la página de Facebook Chismes Enamorándonos, se puede observar como ambas participantes tuvieron una pelea luego de que los enamorados tuvieran un partido de fútbol al aire libre. Según las primeras versiones la participante que comenzó todo es Jessica, quien desde que vio a Rosa por primera vez la ofendió debido a que utilizó al amoroso Giovanni para formar parte del programa y con ello ganar un poco de fama en televisión nacional. Cabe señalar que ambas participantes no se caen desde el momento en que Jessica ofendió a Rosa en su instancia como flechada, por lo que los seguidores del programa no se les hizo extraño que ambas mujeres se agarrarán del chongo. Algunos comentarios fueron, no logro distinguir, es Jessica y Rosa, pero quien es la que trae suéter rojo y quien es la que está en la banca, Jessica le jaló horrible el cabello a Rosa y ella no pudo defenderse por el idiota de Bo, sería buena idea que fueran peleas así en el programa.